Música Hola chicas, que tal? Bienvenidas de nuevo al canal Esta vez os traigo los destacados del mes de julio y de agosto del 2014 Y bueno, ya sabéis que son los vídeos que estoy haciendo este año en plan favoritos por cada dos meses Y bueno, pues realmente son los productos que más he utilizado y que más me han gustado, más me han sorprendido O mejor me han venido en esta época, entonces nada, si os apetece saber cuáles son, pues quedaros a ver el vídeo Bueno, lo primero que os quiero decir es que perdonad si me veis que tengo bastantes brillitos y demás en la cara Pero bueno, os acabo de grabar las primeras impresiones de la dermablente Vichy y bueno, ya es súper tarde Pero quiero aprovechar para grabar el vídeo, son las 12 menos cuarto de la noche y ya estoy rendida Pero bueno, voy a grabar el vídeo y ya está, eso hay que hacerlo Y bueno, pues os voy a enseñar los productos que más me han gustado para el cuerpo Bueno, esta vez os traigo varias cositas para el cuerpo Lo primero que os voy a enseñar es esta manteca de karité de la marca No Foods Lo compré en ier y la verdad que me ha encantado pues para zonas muy secas como por ejemplo son los pies, talones, las rodillas, los codos, incluso las manos, para las cutículas La verdad que me está gustando un montón Viene así como súper compacto pero enseguida se derrite, se extiende muy bien en la piel y se absorbe más rápido Y la verdad que me ha encantado Y lo utilizo un montón esta temporada, o sea que esto tenía que salir sí o sí También para el cuerpo la línea de protección solar de Hawaiian Tropic Porque bueno, la verdad que este año he tomado muy poco el sol pero las pocas veces que lo he hecho lo he utilizado Y la verdad que es que me encanta y es que en esta época pues no me puede faltar Lo que más suelo utilizar siempre es esta cremada que es la Sailkey Hydration Es de protección 50 y bueno, esta me encanta Las piernas para... esta la he utilizado bastante, más que los demás Y es que me encanta Tiene un olor riquísimo, protege muy bien la piel, la deja así como brillantita Ayuda a coger un poquito de color, ya veis que no, porque no he tomado el sol pero en el año pasado sí que lo noté un montón Y sobre todo protege muy bien la piel que es lo que a mí realmente me importa, o sea que encantada con él Y luego este año he incorporado dos productos más, estos de aquí Este fue el descubrimiento del año pasado y este año pues que he querido seguir confiando en Hawaiian Tropic Lo primero que os enseño es este aceite de protección seco Es de factor 20, es una cosa media No lo había más alto si no lo hubiera comprado algo más alto Y bueno, no lo he utilizado demasiado como veis Pero las veces que lo he utilizado me ha gustado muchísimo Esto sobre todo lo he utilizado en días que iba a andar o así Que he estado como más expuesta al sol Y pues por coger un poquito de color en las piernas sobre todo Y me ha gustado mucho porque al ser un aceite a mí me da un poco de miedo que fuera, no sé, que me quedara pringoso o demás La verdad que sí que es cierto que es seco, se absorbe enseguida la piel, además la hidrata Y viene con un pulverizador que es súper cómodo de aplicar O sea que la verdad que os lo enseño porque me ha gustado muchísimo y no mancha la ropa ni nada Y ya por último también he incorporado el Afterzone La verdad que huele de vicio A pesar de que huele a coco y a papaya Que yo no soporto el olor a coco Pero es que aquí a mí esto no me huele a coco A mí esto me huele A... no sé A coco no me huele, pero huele súper bien Igual, refresca mucho la piel Y bueno, la verdad que Esto sí que lo he utilizado bastante más También lo he utilizado mi chico que tuvo un problema en la espalda Y le vino súper bien Así que también os lo tengo que enseñar Y ya de cuerpo, vale Y luego ya pasamos al maquillaje y bueno Un favorito de la temporada ha sido el Baby Lips Electro Este es en el tono Strike a Rose Y bueno, ya os he enseñado las primeras impresiones Me encanta, yo para mí esto más con balsamog Yo lo considero muy labial Porque da... me inventa bien Y deja los labios súper... súper bien Está genial Os lo recomiendo un montón Es que no lo habéis probado Mucho más que... Que los primeros Baby Lips Porque la verdad que estos no me han gustado tanto Este en cambio me encanta Y quiero hacerme con un par de ellos más Así que a ver si... si los consigo Es que más huele de vicio Me encanta Otro producto que me ha gustado mucho Ha sido... bueno He utilizado bastante esta paletita de... De los Blast by Three de Sleek Es la Pink Lemon Bueno, aquí lo vais a ver mejor Aquí lo vais a ver mejor Es la Pink Lemon Y en concreto he utilizado mucho el Pink Mint Es este colorete de aquí Que aquí no sé cómo lo vamos a ver A ver con la luz Vale, ahí se ve bastante real Es un color así como... Coral, rosado... Algo satinado La verdad que es un color precioso Y lo he utilizado muchísimo estos dos meses Así que no podía no enseñaros He utilizado también los otros dos Pero ese sobre todo Luego también para el rostro Ya puedo llevar una línea También he incorporado a la... A la colección el Betty Low Maniser Lo compré hace poco en Primor Y bueno, la verdad que me ha encantado Al principio, cuando... Hasta este año... Hasta este verano, perdón No me había llamado nada la atención Porque lo veía en los videos súper oscuro Pero no sé, me dio un venazo Había una promoción en Primor Que entraba de Balm Y lo pedí Y la verdad que me ha encantado Aunque sé que el toque es bastante oscuro Se trabaja súper bien Y se amolda genial A cualquier tipo de piel Yo diría Y me ha encantado Lo he utilizado muchísimo Y es que me encanta cómo queda Hoy realmente no lo llevo No tenía pensado grabar este video Pero me ha gustado muchísimo Y os lo recomiendo también Pero vamos, muchísimo Y ya para terminar Os voy a enseñar la paleta Otra paletita de Sleek Es la... Y bueno, pues esta es una paleta Que yo siempre había querido tener Y de las últimas que he comprado Esta sí que me he maquillado hoy Pero bueno Desde que me maquillé esta mañana a las 7 Pues... Es lo que hay Y bueno, son tonos súper naturales Seguro que la tenéis más que vista Pero la verdad que la he utilizado un montón Y me gusta muchísimo Para el día a día Me parece una paleta básica Y la he sacado muchísimo partido Así que también la tenía que sacar Y bueno, no me enrollo más Que ya es hora de desmaquillarme Y irme a dormir Porque estoy rendida Pero bueno, quería grabar el video Y subirlo cuanto antes A ver cuándo puede ser Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Pues si estáis pensando En comprar algún producto de estos O queréis algún tipo de información más Pues ya sabéis que me lo podéis preguntar Sin ningún problema Tanto aquí en los comentarios Como en las redes sociales Que os las dejo por aquí O por correo O como queráis Y nada más Que os mando un besazo muy grande Nos vemos en los próximos vídeos Gracias por las nuevas suscripciones Y las nuevas incorporaciones A las redes Y nada Que os mando un besazo enorme Y que estoy muy contenta Y nada Que parece que ya voy cogiendo El ritmillo del trabajo Compaginándolo con los vídeos Y demás Me está llevando mucho trabajo Pero la verdad Que estoy muy muy contenta Así que nada Feliz de la vida Os mando un besazo enorme Y nos vemos en los próximos vídeos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!